Ya se cansaron Ya se cansaron A ver que se escuchen la bulla para la quinceañera Eso, continuamos Dos, tres de temita Se llama Besame morenita Algo por ahí también de los salameños Yeah Ay, ay, ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besa mi morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tengo goza y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que te mordisco, no sabe a nada Si me lo dice mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa Que pasa rosa, que chupa, que chupa, que es la dolorosa Si me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me besa mi morenita Mírame, quiere, me besa mi morenita Ay, 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 ay Samba, telecompanic Eh, 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 eh Ay, 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 ay Mi morenita, que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Con una manzana, con una dulce y madureta ¿Qué me está diciendo? Que besa, que besa, que besa, que sabrosa Que chupa, que chupa, que tal dolosa Si me lo dice mi morenita ¿Qué me está diciendo? Que besa, que besa, la condenada Este mordisco no sabe a nada Si me lo dice mi morenita Mira, que besa, que besa Mi morenita Mira, que besa, mi morenita Mírame, 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 bésame, morenita Mira, que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Con una manzana, con una dulce y madureta ¿Qué me está diciendo? Que besa, que besa, la condenada Este mordisco no sabe a nada Si me lo dice mi morenita Si me lo dice mi morenita ¿Qué me está diciendo? Que besa, que besa, que besa, que besa, rosa Que chupa, que chupa, que tal dolosa Si me lo dice mi morenita Mírame, quiere, bésame, 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 morenita